Planta Alta de Automundo 2023 La música está a un volumen un poco más bajo Pero la gente está a montones Estamos Con Ram Fiat Mazda De Corporación Mareza El nuevo AX7 Mach Si, Don Feng también es marca de Corporación Mareza Aranche Rocky Dos modelos icónicos De Jeep El Wrangler y la Gran Cherokee Pasamos a Chery, otra de las marcas De Corporación Mereza Aquí tenemos precios Les vamos a enseñar El Ariso 5 Desde $16,490 Tigo 2 Pro Desde $17,590 Un Sedan o un Sub Ustedes escogen Tigo 4 Pro My Libre $19,990 Tigo 7 Pro Híbrido enchufable Tigo 8 Pro Híbrido enchufable Este si es Híbrido enchufable $41,990 Pasamos a Opel Nuevamente El Corsa Que tantos recuerdos Trae a la gente En sus versiones anteriores Ahora es un Opel Opel Crossland Grandland El Mocha Otra vez No se parece a ninguno Es un Opel Opel Mocha No se olviden No se parece Este es otro de los lanzamientos de Automundo 2023 Nissan Nuevamente En Nissan Pathfinder La Nissan X-Trail Y Power Sigue Sigue ¡Gracias! El interior del IF, eléctrico, un auto icónico en el desarrollo de la industria automotriz hacia la electromovilidad. Obviamente es una versión más moderna de los primeros que vinieron a ser exhibidos y probados en Ecuador. El GT-R, solo de exhibición para automundo. El Versa, remozado. ¡Suscríbete al canal! Una Pathfinder, una Frontier, perdón. Muy bonita, muy arregladita. Con un kit de equipamiento muy interesante. Y volvemos a Bike. Este sedán nos ha llamado mucho la atención de Bike. Para que vean que los sedanes no están en retirada. Están vigentes en nuestro país y en prácticamente todo el mundo. Onda. No hay camionetas, pero sí hay SUV. Y sedanes. El CRB. El HRB. 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 Es un Civic Type R, un super deportivo de la marca japonesa. ¡Cállese! SWM Shinerai de Ambacar. Vehículos de trabajo también, motor turbo, SWM, diseño italiano. Más camionetas, Calle C. Más furgonetas, camiones divinos. Este es un modelo interesante, Shinerai de Ambacar. Las camionetas, acuérdense, esto era Don Feng en cambio. La Rich 6. Volvamos un poco a Mazda. Sonido de Ambacar. Sonido de Ambacar. Sonido de Ambacar. Sonido de Ambacar. Bueno, vamos a la última parte de Automundo 2023. Donde ustedes ya saben, está Toyota y Ford. Sonido de Ambacar. Sonido de Ambacar. se van ya nuestros amigos de la protección y nos vamos despidiendo de automundo 2023 sin embargo de que oficialmente ha cerrado todavía hay mucha gente mirando sus autos de preferencia autos, camionetas, sub, sedanes RICE HILOTS ROSH YARIS AGIA Este es una versión Sport equipadita Para que se vea más deportivo Aquí uno más sencillo Pero más al alcance del bolsillo de los ecuatorianos Autorrendida Nadie cuida tu Toyota como nosotros Con seguro todo original de Casa Vaca Land Cruiser 300 Los vendedores siguen haciendo su trabajo Ahora pasamos a Ford Nuevamente Para que nadie se quede sin haber venido Aunque sea virtualmente a la feria Automundo 2023 De la EAD en Quito Señora Un segundito, un segundito Señora Señora Un segundito nada más No voy a abrir luego así Solo quiero Gracias Ya puede abrir lejos No voy a abrir luego así Preguntaban por la Ranger Aquí está Por territorio Escape La Raptor También está aquí También preguntaron Y nos despedimos de Automundo ¿Qué price do que ha sido? No where would youTY bien? Como la tiene mucha安薬 Vaya La La La